Cado Mil Radio noventa y seis punto tres presenta el podcast de Isabel y su café. Este es el mes de la mamá. Esta semana de la mamá. Y hay algo que casi no se habla, que en el momento que te conviertes en mamá, hay una revolución química, física, psicológica. Que altera y cambia, en algunos casos hasta mejora o empeora la vida sexual. Así es. Entonces vamos a ponerle nombre y apellido a esto que muchas mujeres sentimos y que nadie comenta. Bienvenida, Mónica Mezcola. Hola, ¿Cómo estamos? Es un tema de la verdad es que muy interesante. Vamos a empezar a hablar de cosas de mamás en este mes. Este y sí, como tú dices, hay cambios fisiológicos, a ver qué suceden, o sea, se te baja el estrógeno y la progesterona, se te sube la prolactina, este a la hora de amamantar generas oxitocina, que te da placer, que a lo mejor ya lo lo volteas a ver para acá y no tanto para la intimidad con tu pareja, en fin, cosas que pasan en el cuerpo, más las cosas psicológicas, ¿No? Estos cambios corporales, lo que eso te puede generar, el cómo lo toma tu pareja, en fin, ¿No? Cosas que que sí suceden y están ahí presentes. Y muchas veces como que la maternidad la tenemos tan idealizada, que ay, ya nació y todo va a ser felicidad y qué maravilla. No, hombre, la pasa a uno complejo, es complejo, es una etapa compleja, padre y compleja. Yo tengo testimonios que aseguran que nunca más fue igual la vida sexual después de cambia, por supuesto que cambia, o sea, que no fue igual. ¿Se puede regresar a lo que se sintió alguna vez? ¿Me puede mejorar? A ver, explícanos Roberto, bienvenido, ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo creo que hay de todo y depende de muchísimas cosas, de muchos aspectos. A mí me gustaría, me gustaría remarcar que a lo mejor estamos entendiendo si cambia la vida sexual en lo erótico. No olvidarnos que la sexualidad tiene que ver también con otros aspectos como el género, la reproductividad y el vínculo afectivo. Y entonces yo creo que por supuesto entrará más de lleno la parte de la reproductividad que tiene que ver con generar seres semejantes a mí. No nada más es la parte biológica, ¿No? La reproductividad tiene que ver con cómo vamos a comenzar a criar y a educar. Eso por un lado, el vínculo con si hay o no hay pareja, que también dependerá de eso, pero vamos a pensar que si hay una pareja y si es una pareja heterosexual. Yo creo que los hombres también tenemos un papel aquí importante en cuanto a empatía, acompañamiento, apoyo, corresponsabilidad, porque dentro de las situaciones de género que sigue prevaleciendo por ahí en muchos lados, las mujeres son las las que crían, pues yo creo que me corresponde como hombre decir ya basta de eso, ya basta y los hombres tenemos que entrarle. Si bien tenemos nuestra limitante de vivirlo en el propio cuerpo, yo creo que podemos desde lo emocional y lo psicológico estar muy presentes. Y eso va a ayudar en muchas formas, por ejemplo, esto del cansancio puede ser compartido y eso va a impactar de manera positiva la sexualidad. Esta, por ejemplo, la visión que tengamos de la maternidad es también platicarlo antes, durante y después, ¿No? Hay un fenómeno que se da en esta cuestión de la sexualidad donde algunos hombres pueden dejar de ver a su pareja como una situación que está más enfocada, insisto, no nada más es en el vínculo, sino en la cuestión sexual, en la cuestión del placer erótica, y empiezan a verla como mamá y ahí empiezan ciertas cosas. Entonces, son cosas que hay que platicar de antemano y que se pueden ir compartiendo. Es que por más que lo platiques, Mónica, pero hasta que no llegue. No, pero hay que estar preparados. O sea, sí, hasta donde te puedas preparar, pero con que lo platiques ya lo tienes en el radar. Ok. Y ese es el primer paso. Ok. Y no dejar de trabajar el vínculo y la intimidad emocional. Muchas veces que si te hicieron una episiotomía o muchas veces si quedaste muy adolorida de alguna cosa, muchas veces la cuestión física no te permite o no te sientes tan segura. A ver, lo que no hay, lo que no hay que dejar de hacer es trabajar la intimidad emocional. Y yo les digo, programen citas en la cama desde que nacen. Y citas en la cama para abrazarse, para darse unos quicos. No tiene que pasar nada, pero que ese lugar, insisto, siga siendo o lo más parecido posible a lo que fue, si era una sexualidad sana y agradable y placentera. Y no soltar esos momentos de intimidad. Entonces, ¿cómo ir retomando? Porque también es poco a poco, es programar citas en la cama. Nos vemos abajo de las sábanas para platicar, para abrazarnos, para darnos tres besitos, para llorar, para lo que sea. Pero ahí. Ay, si ningún hombre te va a decir, ay, sí, qué bonito. Pues a lo mejor sí, porque a lo mejor él también está cansado, si están compartiendo la responsabilidad, a lo mejor él también está preocupado, a lo mejor él también, muchas cosas, pues. Algo que tal vez no se comenta mucho, Roberto, es que a muchos hombres les mortifica esta etapa porque siente que están perdiendo algo, ¿no? Y tal vez dar esta tranquilidad de que si se hacen las cosas bien y se hace el acompañamiento debido y se toma la responsabilidad de vida, es una etapa que pasa. Claro, es temporal. Es una etapa que pasa y yo creo que eso es lo que me gustaría compartir con los compañeros, Roberto. Sí, yo creo que, bueno, hemos hablado en varias ocasiones en este programa de la importancia de informarnos, de educarnos en sexualidad y en una educación integral, ¿no? Que abarque diferentes áreas y los hombres, bueno, por esta situación machista que tenemos, eso es cosa de mujeres, ¿no? Ahí que las mujeres lean o pregunten o incluso vayan a terapia. Los hombres estamos ocupados en otras cosas. Y cuando yo hablé hace ratito de la importancia de tener empatía, de acompañar, es porque también nos beneficia en ese vínculo y en esa relación con nuestra pareja. Ahorita que escucho a Mónica decir, bueno, pues dense unos besos, ¿no? Las caricias. La parte erótica de la sexualidad no tiene que ser siempre el coito, la penetración, el fin. Hay un montón de formas de tener relaciones sexuales sin necesariamente llegar al coito. Pero los hombres nos educaron o me educaron para eso, ¿no? Tenemos que llegar hasta eso. Y lo he dicho muchas veces, no es el propósito, es una posible consecuencia. Y aquí, pensando en nuestra pareja, que ahora sí que acaba de parir, el abrazo, el Kiko, como dice Mónica, puede ser hasta más íntimo que una propia penetración. Si nos abocamos en un compromiso de acompañamiento y de ternura, que bien también podemos hacerlo los hombres y que a veces se nos prohíbe ese tipo de cosas socialmente hablando. Sí, no, y es la empatía que se debe de generar, pues, ¿no? De alguna manera es el papá y es la mamá y son muy importantes de diferentes formas. ¿Hay un duelo? ¿Hay un duelo en la vida sexual cuando llega un bebé? Pues no sé si un duelo, pero hay cambios que son inevitables, ¿no? El tiempo ya no es solamente para ti, para tu pareja. Ya el tiempo ya se divide un poco, la atención se divide un poco. Físicamente el asunto ya no es lo mismo. Físicamente también pierdes. Sí, se pierden ciertas cosas o no sé si decir perder. Cambian ciertas cosas y pues como está la mercadotecnia y todas estas ideas que nos meten en la cabeza, pues sí, lo sentimos como una pérdida, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Si lo ves con perspectiva de género, si lo ves con perspectiva y objetividad, son cambios a los que te puedes adaptar y de los que puedes salir no nada más triunfante, sino ganando, pues, ¿no? Trabajando como esta aceptación, trabajando, sería un poco contra la corriente en el sentido de, a ver, porque, a ver, el cuerpo no es el mismo, ¿no? Ajá. Pero tampoco pasa nada. O sea, es eso. Y si con tu pareja también esto es, a ver, hablar desde lo que sucedió, por ejemplo, durante el embarazo. Todas estas pláticas, ¿cuáles son tus miedos? ¿A qué tienes miedo a comprometerte? ¿Qué es lo que va a cambiar? Como ir poniendo las cosas en la mesa para que sea más fácil platicarlas después. Pero hacer como que no está pasando nada y estamos padrísimos, súper contentos, ilusionados y todo va a ser padre, lindo y bonito y todo va a mejorar. Pues no, todo va a cambiar. Y ser como conscientes de eso y ponerlo en la mesa desde antes, porque si no lo hablaste y no pasó nada y ya después que están pasando las cosas es mucho más complicado de acceder a esa información y de trabajarla, ¿no? La luz al final del túnel también, y es lo lo hemos hablado. Cuando hablamos de crianza aquí en Isabel y su café hay algo con lo que yo siempre regreso, regreso y repito. Cuidar el vínculo afectivo como prioridad. O sea, si nos vamos a equivocar, si vas a hacer, pero cuida ese vínculo afectivo, esa conexión. A lo mejor no, físicamente no vamos a estar tan juntos, pero hay que cuidar esa parte. Y yo creo que en el tema de la pareja, que es algo que inevitablemente en la crisis también se construye, es la intimidad. En las crisis donde donde hay estrés y puedes crear intimidad donde este espacio seguro donde tú y yo sabemos que tenemos un plan en común que se agrega a este proyecto de vida que esperemos sea un nuevo ser humano a nuestro contexto familiar del cual vamos a aprender y vamos a enfrentar lo que venga, porque vamos a netear Isabel, esa es la palabra, vamos a netear en un lugar de intimidad emocional, es un lugar donde puedes ser tú, donde no hay un juicio, donde puedes netear, porque esa es la palabra y donde sabes que vas a estar seguro. Entonces si tienes eso y eso es lo que conservas, eso te saca adelante de cualquier cambio como este que es un cambio complejo que implica muchas, muchas cosas, ¿no? Y es informarte, a ver, como dice Roberto todo el tiempo y tiene toda la razón, es educarnos en sexualidad, ¿cuáles son los cambios fisiológicos? ¿Cuáles son los impactos psicólogos? Hablarlo, platicarlo, este, y compartirlo, estos miedos, estas cosas nuevas que vamos a vivir, aunque ya tengamos un hijo, la segunda experiencia de ser papás puede ser muy diferente. Entonces todo esto, tomarlo en cuenta para que sea un lugar seguro de mucha comunicación y esa es la manera. Hay que estudiar, hay que echarle ganas, hay que enfrentar lo que venga, se me acabó el tiempo, Roberto, Mónica, gracias por estar con nosotros una vez más y cerrar este tema de mayo y de las mamás. Teléfono de contacto si quieren trabajar algo en este ámbito. Claro que sí, 624-157-4587. Muchísimas gracias, Roberto, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y el mío es el 55-2709-1242. También muchos hombres pueden sentirse más cómodos con un sexólogo, ¿no? Sí, claro. Entonces sería interesante que tome nota. Escucha Isabel y su café por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.